La chica que quería La chica que quería para mí Es traicionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera y Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Todo lo que le brindé Le dije amor y cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una calza y me preguntan por qué, por qué Ella se mueve con otro hombre Ahora en la barra solito me quedé Borracho, tirado, con cara de beber Y le dije al cantinero otra vez Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desaholado La puerta del tren Quiero a todo el mundo con el coro One, two, one Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Voy a beber el nombre de ella Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Excepcionera Excepcionera Y pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame la botella Voy a beber el nombre de ella Pásame, 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 pásame la botella Quiero vivir con ella Pásame, 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 pásame la botella Pásame la botella